Bueno, esta pieza no la construí yo, esta pieza la restauré yo totalmente. Esta pieza es una reliquia que tiene como 50, 55 años. Esta pieza la hizo Meyné de San Carlos Sur, que era tapista en esa época. La tenían familiares de él y me hablaron para restaurarla. Y lo que pasó fue lo siguiente, la mano de obra que tenía para restaurar no se conseguían malas cubiertas, había ruedas rotas, ya desarmadas. Estaba con algún abollón, no tenía parabrisas, no tenía las luces, los espejos. Había un montón de cosas y yo cuando la vi realmente me gustó. La restauré completa y bueno, me quedé yo con ella porque de común acuerdo con el dueño. Dice, la verdad le hice una torre Eiffel. ¿Sí? Sí. Le hice una torre Eiffel como la que ya conocí. Como la que vos ya habías hecho. Y me quedé con ella. La verdad que es una maravilla esta. Es el Mercedes-Benz W154 del año 39 que piloteaba Fangio y ganó dos campeonatos. Impresionante. O sea que es un recuerdo. Es una de las primeras flechas de plata. Me imagino si llevas esto a una exposición de autos, todo el mundo te lo quiere llevar. No, sí. El otro día estuve en Colonia Belgrano con esto y fue, bueno, realmente. Y te puedo decir que gira la dirección, que bueno, que incluso también tuve que arreglarle toda la dirección. Dale, mostrame. Sí, cómo no. No es esto. Esto es una cosa, pero... Impresionante. Y bueno, te quería aclarar. Las cubiertas delanteras, como se puede ver, un amigo me consiguió dos porque esa ya es muy difícil conseguirla porque es tan reseca que venían unos ceniceros. Y no conseguí más. Y entonces las de atrás, como podés ver, tuve que comprar la goma maciza, hacerlas en el torno y tallarle todos los dibujos con una piedrita. O sea, tiene muchísima mano de obra también. Y ponerle la marca, escribirle también la marca. Y ponerle la marca. Con la única diferencia es que la marca está pintada y la otra es el relieve. Mico, ¿cuánto hace que tenés este trabajo hecho? No, esto hace poquito. Esto hace dos meses que lo tengo. Le seguís dedicando muchas horas por día, ¿no? Sí, desde ya. Con la única ventaja que, bueno, ya me alejé casi por completo de mi trabajo. Y entonces, a raíz de eso, puedo dedicar muchas horas. Por eso es que estoy logrando cada vez más piezas. ¿Y sos de hacer una sola pieza y terminarla o tener varias, varias empezadas? No, no. No, siempre empiezo una y mientras que no. Nunca me gustó ese sistema en ningún trabajo, tener varios trabajos empezados. Y todo gira en la cabeza, ¿no? Sí, por supuesto. Es todo en la cabeza. O sea, yo no me manejo con plano ni nada. A veces agarro antes de empezar un trabajo, para aproximarlo, una tiza en un pizarrón y saco más o menos así, pero si no, directamente lo empiezo y lo termino así, sin plano.